¡Aplausos! Villa madrugadora la ve en el cierro coser Desde el filo de la aurora al morado atardecer Y a través del encaje de los visillos Esta copla la llega como un cuchillo Picadita, picadita, picadita de viruela Con la cara morenita del color de la pajuela Nadie le dice bonita, nadie de amor la camela Como un lirio se marchita sentadita en su cancela Y el aquel de su penita por Sevilla corre y vuela No se casa esa mocita porque tiene la carita picadita de viruela ¡Aplausos! 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 Sigo a hablar y hablaron hasta de amores, más siempre al anochecer, pensando siempre dolores, ay Dios mío si me ves. Y una noche que hablando salió la luna, se cayeron las torres de su fortuna, picadita, picadita, picadita de viruela, qué dolor de dolorcita, si un amor no la consuela, uno le dijo bonita por él, la niña se cuela, y al ver la señalaíta, no ha vuelto por la plazuela. Y el aquel de su penita, por Sevilla corre y vuela, no se casa esa mosita, porque tiene la carita picadita de viruela. Un hombre pasó una tarde, cantando a coplas de amor, la niña cerró cobarde, los vidrios del mirador, El mozo que la cantara, volvió otra vez a pasar, los joyitos de esa cara, yo los tengo que besar. Y a través del encaje de los visillos, derechito a la niña fue el estribillo, picadita, picadita, picadita de viruela, con la cara más bonita, con la cara más bonita, no le vuelvas la carita, mi bien, a quien te canela, y escucha dos palabritas sentaditas en tu cancela, y verás que a la mitad, por Sevilla corre y vuela, que se casa una mosita, aunque tiene la carita picadita de viruela. Se ha casado borosita y al año vaya canela, nació la flor más bonita de toda la callejuela, y Sevilla la amiguita, puso fin a la novela, ha nacido una rosita, de una daré picadita, picadita de viruela. Muchas gracias. Antonio.